Jalisco recibió 247.800 dosis contra COVID-19, de las cuales 100.800 son dosis pediátricas de Pfizer-BioNTech para continuar su aplicación en niñas y niños de 5 a 11 años, y otras 147.000 son dosis de laboratorio CanSino para retomar la aplicación de refuerzos en adultos. El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, dijo que a partir del próximo martes habrá jornadas abiertas en el área metropolitana de Guadalajara. Contaremos con el CODE Paradero y con nueve centros de salud, entre los que se podrá elegir, en seis de ellos acudir con previa cita y en otros tres sin cita. En los municipios externos al área metropolitana, las vacunas se aplicarán en diversos centros de salud, como siempre, sin necesidad de cita. Con el arribo de esta madrugada de domingo, en Jalisco se han recibido 67 entregas de vacunas contra COVID-19 y de diferentes farmacéuticas por parte del Gobierno Federal. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.